Van cayendo uno a uno los monumentos inútiles, la resistencia derrumba los símbolos de la vergüenza mientras las lágrimas mojan el rostro de la patria por la ausencia de Lucas, caen los íconos engañosos, se derrumban los ideales del invasor hiriente, cáustico, el dolor, la sangre, el llanto y la desesperanza marcan la ruta de una patria que renace implacable, uno a uno van cayendo los monumentos innecesarios, la impronta de la opresión entra en reciclaje y no sirve, la fuerza aborigen estrangula la injusticia del tirano, se desmoronan los peajes, los ministros renuncian, la protesta colectiva se riega en el suelo de la patria, la cicatriz se abre por el cúmulo de perdigones incesantes que lastima el músculo de la masa racional que protesta. Van cayendo uno a uno los monumentos inservibles, el estallido social destrona imágenes humillantes, las estatuas derrumbadas simbolizan la miseria, la sangre del indio irritado hierve de reclamos justos, los desgobiernos de siempre cansaron las sonrisas, los artistas dolidos invadieron plazas, calles y parques, los camioneros bloquearon vías en rechazo y resistencia. Uno a uno van cayendo los monumentos represivos, un olor a libertad plena surge de la tierra mancillada, la resistencia siembra el suelo de la patria de cojones, la minga reclama el territorio, sus hábitos y costumbres, su cultura fue enterrada por la invasión vulgar, mediocre. El títer en extrema obediencia al titiritero mordaz, elabora trapizondas para embaucar jóvenes protestantes. Van cayendo uno a uno los monumentos falaces, la bandera de la patria ondea rechazando asesinatos, mueren reprimidos y represores, ambos del mismo lado. La orden surge de palacio, recinto sombrío, nido de roedores. El presidente ahurtadilla visita el pueblo de la resistencia. En el exterior, los colombianos aguerridos izan las banderas, se movilizan, gritan arengas en contra de la barbarie aplastante. Uno a uno van cayendo los monumentos denigrantes, entregases lacrimógenos, asesinatos de estudiantes, incineración de CAI, saqueos y sepulcros de marchantes. La patria gime envuelta en un nubarrón de frustraciones. ¡Nos están matando! Clama una voz en la muchedumbre. El esmata remete ciego contra su misma clase social. La orden la dicta un mamífero estatal desde su mansión. Van cayendo uno a uno los monumentos cínicos del saqueador. Indígenas reclaman reivindicación de sus derechos despojados, su lengua extinguida, templos sepultados, su libertad coartada. Madres en primera línea claman paz, educación, empleo y salud. Mientras en el recinto palacego el presidente toma sello azul. Surgen de los pinceles creativos otros monumentos icónicos. Estatuas de libertad se erigen en reemplazo de la opresión. Uno a uno van cayendo los monumentos del genocidio. Las madres inconsolables lloran la masacre de sus hijos. El país se desangra entre voces y cantos reivindicatorios. La pandemia se desborda. Agotan las camas en los nosocomios. La tristeza colectiva sacrifica los últimos jirones de alegrías. Vándalos, afirma un periodista desde el recinto de confort. Mientras paramilitares apuntan la masa con pistolas oficiales. Colombia, mi patria. Un rudo lamento crucifica tu sonrisa infalible. La nostalgia que abalga los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Y un aliento hostil se esparce en el rostro marcesible de la patria. En cada atardecer fallecen los arreboles que vitalizan las sonrisas. Colombia, patria mía. Ha soportado el desfalco del falso conquistador. Y resistido la incisiva perversidad del coloniaje que explotó tus bienes. Has vivido sometida a través del tiempo por impíos y falsos redentores. Resiliencia, Colombia. Resiliencia. Falta poco para el destronamiento. Salta poco para el destronamiento. Flac cheque. Falta poco para el destronamiento. 那么 personas, nos vamos alantes وARuko para el destronamiento. Al network de mis spillogos meteoros. Resiliencia. Tverbios en el destronamiento. Fie salтора. Volta poco para el destronamiento. Gracias.